Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cerca de 7 minutos para que se cumplan la 1 en punto de la tarde y nos vamos de viaje como cada martes a esta hora aproximadamente, de la mano de Cristina de Lozano, de ViajaEnMiMochila.com Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Bienvenida a un martes más, Cristina. Cambio radical de país, porque llevábamos ya unas semanas en Polonia, de destino nos vamos hasta la India y en concreto, a ver si digo bien la ciudad, Rysi Kesh. Sí, perfecto. Está bien dicho. ¿Por qué has elegido este destino y este cambio tan radical de viaje? Bueno, porque ya era hora de que cambiáramos de continente, un poco para variar y ver realidades diferentes y he elegido Rysi Kesh dentro de la India porque a mí es el destino que más me gustó, pero sobre todo porque creo que es un destino perfecto para empezar a conocer este país que es muy grande y muy diferente. ¿Cómo llegamos desde España concretamente hasta esa ciudad? Porque la India también es muy grande, distintos aeropuertos en concreto para llegar hasta la ciudad de Rysi Kesh. Bueno, pues normalmente lo más, para ir hasta India, lo más barato suele ser volar desde Madrid a Nueva Delhi. ¿Vale? Aunque últimamente, desde que Turkish Airlines está poniendo más ofertas, hay vuelos desde Bilbao y se pueden encontrar cosas desde Bilbao que están bien. Normalmente da el vuelo a escala, pero eso es algo normal porque no hay muchos aviones que vuelen directamente desde aquí, si es que hay, que no estoy segura 100%. Y luego, una vez en Nueva Delhi, que es parada obligatoria desgraciadamente, podemos o coger un autobús que nos lleve de directo a Rysi Kesh o podemos hacer un tren, o sea, podemos coger un tren e ir en tren. En concreto, ¿cuántas horas nos lleva entre el vuelo, pongamos que no tiene escala, vuelo directo, más ese desplazamiento en autobús o tren desde Nueva Delhi? Bueno, pues el vuelo tardaría sus nueve horas, tranquila manta, y luego aparte, llegar a Rysi Kesh en autobús no son menos de ocho horas, con lo cual tendríamos que hacer una escala en delío, porque si no puede ser, va a ser agotador, pero... Sí, pasar al menos una noche simplemente por el hecho de descansar. Sí, claro, para no darnos un palizón enorme y además que llegar a la India es un shock grande, sobre todo una ciudad como Nueva Delhi tan movida, digamos, tenemos, entonces necesitamos tiempo para llegar, encontrar la estación de autobús, etcétera, etcétera, y hacer nuestro viaje. ¿Complicado ese también traslado desde el aeropuerto de Nueva Delhi a la ciudad para o bien quedarnos allí en un hotel, o bien, por ejemplo, elegir directamente ya un autobús o un tren que nos lleve hasta Rysi Kesh? No, no es complicado el traslado desde el aeropuerto. Te coges un taxi oficial, no un taxi de extranjes de por ahí, un taxi oficial hasta la puerta de tu hotel, no va a ser caro, hombre, más caro que un autobús, pero no va a ser caro porque la India sí que es muy barata, bastante barata, y te dejan la puerta de tu hotel y ya está. Al día siguiente llamas al taxi otra vez, o un Rixo, o bueno, si quieres puedes coger el metro, el metro está muy bien, por ejemplo, pero no es el metro de Londres, no hay paradas en todas las esquinas, es más complicado. Así se ve que hacerlo. ¿Qué época es buena para viajar a la India? Pues yo creo que la mejor época podría ser primavera, justo antes de que llegue el monzón, pero si queremos ir en verano, que es cuando mucha gente tiene vacaciones, nos va a pillar el monzón, pero eso no significa que vaya a estar lloviendo todo el rato, significa que bueno, que sí que habrá días que nos pueda llover una hora seguida o dos horas seguidas, pero bueno, a mí la verdad... Luego despeja. Sí, luego despeja, a mí por lo menos siempre me despejo, nunca tuve que darme en casa un día porque estuviera lloviendo todo el día, no, 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 eso nunca, pero bueno, igual en una hora sí. Y puede ser un problema ir en época de monzón si queremos hacer una ruta por las montañas, que es una de las actividades que hay en Risiques, ¿vale? Pero no porque no se pueda hacer ninguna ruta, sino porque igual justo la que queremos nosotros está cortada porque se ha caído la carretera o alguna historia de esas. Entonces, lo mejor en primavera, pero si no se puede, también se puede ir en verano. Bueno, en concreto, para conocer lo que es la ciudad en la que hoy nos vamos a centrar, ¿cuántos días serían necesarios contando el tiempo de viaje? Bueno, a ver, la ciudad de Risiques no es un sitio enorme, grande, es muy asequible, pero como la India es tan intensa en sensaciones, en tradiciones y en actividades que hacer y que ver, yo no estaría menos de una semana. De hecho, no iría nunca a la India menos de un mes. Fui dos semanas y creo que fue un error. Cuando yo fui, ahora no iría menos, sino un mes, tres semanas, para poder disfrutar tranquilamente y acostumbrarte a esa locura de India. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de salir de viaje, Cristina? Que tenemos que tener pasaporte, no podemos viajar sin pasaporte, lo podemos hacer aquí en la Plaza de Cañadíos, estamos en Santander en la policía y nos costará 25,76 euros. Tenemos que sacar un visado, que costará alrededor de 65 euros, que hay que tramitarlo con una oficina de Madrid, que si no lo digo mal, es Arke BSL Center. Lo podemos hacer por correo. En ese caso, tenemos que pagar además los portes del envío del pasaporte y de la devolución, que son por seguro y son unos 20, 23 euros. Si tenemos a alguien en Madrid, nos lo puede hacer él y pues mucho mejor, ¿no? Porque así nos ahorramos... Sí, ese coste del envío. Claro, y ese visado nos servirá para estar en India tres meses, es el de turista normal. Luego, si alguien quiere estar más tiempo, hay otras opciones. Eso ya en la página se informa y pues elige lo que le haga falta. Y vacunas. Para ir a India normalmente basta con tener la cartilla de vacunación al día, ¿no? La normal que desde pequeñitos hemos tenido aquí. Claro, pero yo miraría que tenemos puestas las vacunas de las hepatitis A y B. Por ejemplo, a mí me faltaba la de hepatitis A, que no es una vacuna obligatoria aquí en España, que es la que se coge por el agua, alimentos, así, y es una enfermedad grave. Entonces, yo aún decidí ponérmela, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Igual ocurre con el tratamiento de la malaria. En algunas zonas de la India hay malaria. Entonces, tú, según el riesgo de la zona a la que vayas, tienes que valorar si te tomas el tratamiento, que es bastante fuerte, sobre todo para el hígado, o si no te lo tomas. Mi opinión personal es que si no es una zona de alto riesgo, no lo tomaría. Yo lo tomé, pero si no es una zona de alto riesgo, yo no volvería a tomarlo. Porque sí que es... Yo tuve suerte y tú estuve bien, pero es un tratamiento que te deja un poco aplatanado, ¿no? Que no es una aspirina. Entonces, ahí hay que valorar. ¿Cuánto tiempo antes hay que tener en cuenta la toma de estos medicamentos? Pues, por ejemplo, las vacunas creo que conviene informarse. De eso te informan todo en Sanidad Exterior, que en Santander está en la calle Alejandro López, me parece que se llama. No, Antonio López, Antonio López 3. Se puede llamar por teléfono y más cómodo y más rápido, seguramente. Y, pues eso, entre seis meses para que todas las vacunas, pues, estén a mi efecto. Pero, bueno, que podemos tardar un poco más. Y el tratamiento de la malaria se haría, es justo antes de empezar el viaje y tiene unos plazos. Te viene todo muy bien explicado y no hay ningún problema de pérdida. Pasaporte, visado, vacunas, si decidimos ponérnoslas o algún tratamiento específico, moneda, aquí, allí, ¿dónde la cambiamos? Allí. De hecho, no se pueden sacar rupias fuera de la India. Así que toda la moneda hay que cambiarla allí y guardarte el resguardo de la moneda que has cambiado. Te lo pueden pedir. Yo nunca lo he visto, no conozco a nadie que le haya pasado, pero te lo pueden pedir. Así que ese papel lo guardamos para no tener problemas. Y cuando nos marchemos del país, no pasa nada. Si se nos queda una rupia en el bolsillo o un billetito, tal, pero no se puede sacar divisas. Así que no hagamos teterías y nos llevemos billetes que no nos van a servir aquí para nada. Entonces, cambio de moneda allí, ¿algo más a tener en cuenta? Sí, más que la ropa, el botiquín. Yo llevaría un buen botiquín en el que no falten protectores de estómago si no tenemos mucha afición al picante. Y el Fortasec para cortar una posible diarrea, en el caso de Calla, que es una cosa muy normal. Aparte de eso, ropa, hombre, yo no llevaría con minifalda a la India, llevaría ropa suelta, larga, pero larga en plan, pues eso, pantalones frescos, camisetas de maga corta, camisetas de tirantes, tampoco hay ningún problema. Se pueden llevar, no sé, mallas de estas que son como el tipo leggings hasta aquí, pero camisetas sueltas siempre, yo creo que es lo mejor. Y calzado cómodo, ¿no? Sí, calzado cómodo, nada de zapatillas blancas que se nos puedan manchar y sí. Las temperaturas aproximadas que vamos a tener allí, con mucha humedad además, ¿no? Depende, mucha humedad y bastante calor, pero bueno, tampoco es el calor del desierto, no sé, yo lo soporté y no me gusta mucho el calor. Sí, pero sí que hay humedad, de hecho me molesta la humedad, un poco. Una vez que tenemos todo metido en la maleta, sacados los billetes, una vez que llegamos a Risiqués, Cristina, ¿cómo nos describirías esa ciudad? ¿Cómo os describiría esa ciudad? Bueno, pues es lo más parecido a la idea que un occidental puede tener de la India, si cuando piensa en la India piensa en paz, tranquilidad, naturaleza, yoga, comida picante y, no sé, retiro espiritual, por así decirlo. O por lo menos no estrés máximo, que es lo que yo, por ejemplo, sentí en Nueva Delhi. O sea, conocí a una chica que decía, y comparto su opinión, que todos los aviones deberían enterrizar en Risiqués y luego ya, pues que después de una semana puedes ir donde quieras. Es un sitio que sigue siendo India, pero está muy adecuado a los turistas. O sea, por ese motivo recomiendas, porque he leído en tu blog eso, que si tienes que hacer un viaje por India, alguien que decida pasar esas tres semanas, cuatro semanas que tú recomendabas, que empiece directamente en Risiqués y luego ya que conozca el resto de India. Lo recomiendas por eso, por el hecho de asimilar todos los cambios diferentes que tiene la cultura, el país, la gastronomía. Lo recomendaría por ahí, pero claro, ir a Risiqués te va a gustar si tú, eso, te interesa hacer rutas de senderismo, te interesan los deportes de aventura. Te puede gustar el yoga, te gustan las Beatles, probablemente te interese ese sitio por lo ligado que está al grupo de música, pero sobre todo eso, que no es tanto shock. Porque, vale, sí, es una locura, pero al final hay una terraza al lado del Ganges que se parece a cualquier terraza del Sardinero, donde puedes relajarte y ver el mar, en este caso el río Ganges. Entonces, cuando vas a vacaciones muchas veces también necesitas eso, sobre todo si es de vacaciones. Pero claro, si quieres ver un montón de cosas de la India, pues no te vayas a Risiqués porque está a los pies del Himalaya y vas a perder mucho tiempo en otros desplazamientos, de hecho, imposibles. Porque los desplazamientos en India son muy largos, no son como aquí. O sea, en general, ¿a quién le recomendaríamos ahora que nos están viendo y dicen, ah, pues yo pensaba ir a la India, pero no había pensado en esa ciudad y por lo que me estás contando sí me puede interesar? En general, ¿a quién se lo recomendaría realmente tomarse la molestia, por decirlo de algún modo, de pasar ocho horas en un autobús o en un tren para abandonar Nueva Delhi, la capital, y desplazarse hasta Risiqués? Pues a gente que además de ver cosas y meterse un poco en la cultura India, quiera un poco de paz y tranquilidad y le interese, por ejemplo, subir al Himalaya o hacer yoga. A ese tipo de gente se lo recomendaría. ¿Cómo son los alojamientos en Risiqués? Hay de todo. Hay desde hoteles normales y corrientes, quizá un poco no de lujo, como se pueden encontrar en otras ciudades de la India. Y luego hay más tipo, no hostel, porque no encontré hostels como tal, pero bueno, pues digamos, no sé, hostales cutres o no tan cutres, que son de habitaciones compartidas, tú con tu pareja, tu amigo, tu primo o quien quieras. Y pues bueno, las hay que tienen balcones al ganja, si te cuesta 7 euros la noche, y las hay que no tienen ventanas, pero te cuestan 2 euros la noche. Y las dos tienen baño privado, no sé, depende un poco de lo que tú quieras, pero son muy asequibles a los bolsillos. Entonces el tema alojamiento está bien y no suele haber problema ni siquiera en llegar ahí y decir, quiero una habitación. Porque si en este hotel no tiene, pues tendrán en el otro, incluso muchas veces puedes negociar precios según el tiempo que vayas a estar. Pero en general, ¿recomendarías llevarlo ya reservado desde aquí para no encontrar problema o no habría problema? Yo viajé con la mochila de lombro en este viaje, otra vez más, y lo hicimos sobre la marcha. Pero en India puede resultar un poco cansado y a veces te da más seguridad decir, bueno, pues tengo este hotel reservado, me cojo el rixo que me lleve a la puerta y me quito de problemas. Eso es cuestión de apetencias de cada uno. Por el tema de que faltan alojamientos, creo que no será problema, pero a veces sí es más cómodo. Así, ¿no? Bueno, aparte del yoga, del que luego vamos a hablar más en profundidad y de los deportes de aventura, turísticamente, ¿qué debemos visitar en esta ciudad? Bueno, pues la parte más interesante, aunque la ciudad normal para los locales está alrededor de la estación de autobuses, lo que más visitamos los turistas cuando vamos a Resiqués es la parte que hay entre Laxman Yula y Ram Yula, que son dos puentes muy largos, tirantes, que cruzan el Ganges. Solo los puentes ya son preciosos de ver. A la de Laxman Yula, por ejemplo, hay un templo enorme de trece plantas, de nombre impronunciable, dedicado a Shiva, que es muy bonito de ver. Y luego, por ejemplo, no me perdería el arti, la ofrenda que se hace al río Ganges, en Parmaz, en el Gat de Parmaz. Un Gat son los escalones estos que bajan al río, ¿no? Donde la gente se baña, hace ofrendas, etcétera, etcétera. No me lo perdería porque es, no sé, es alrededor de las cinco o las seis de la tarde la caída del sol. Hay que entrar allí descalzo, como todos los indios, te sientas entre ellos y ves lo que hacen, cómo hacen sus oraciones cánticos, cómo tiran las flores. ¿No les molesta que haya turistas alrededor cuando están haciendo...? No, siempre hay que ser respetuosamente, como entiendo que todo el mundo va, pues como si yo ahora entro a una iglesia, o sea, entraré con todo el respeto del mundo. Pues lo mismo, mientras tú respetes lo que están haciendo, no hay ningún problema. Te sientas entre ellos, es más, si la persona que está a tu lado entiende tu idioma, tiene suerte, si le preguntas, seguramente va a estar encantado de explicarte, si tú te interesas, les gusta mucho que te intereses por lo que hacen. ¿Y para el idioma? Bueno, pues el idioma en resique es, como hay mucho occidental, hay mucha gente que habla inglés. Pero en otras partes de la India, pues hablan en hindi o en el dialecto que tengan, y pues ahí te apañes con... Ahí va a ser complicado, ¿no? Sí, yo les recomendaría llevar en la libreta y un boli siempre y dibujar. Y lenguaje de signos, que es lo más entendible, ¿no? Sí. ¿Algo más así que ver, antes de centrarnos en el yoga? Pues tampoco me perdería el ashram de los Beatles. Los Beatles estuvieron aquí meditando con el Maharashi Mahesh, y aunque acabaron un poco enfadados con él, eso lo podéis ver en la página web, está ahí el complejo donde iban. Es un hall de meditación, ¿no? Así lo llamas tú en tu web. Sí, es un ashram, que es como una especie de... Ahí lo estamos viendo. Sí, ese es. Es una especie de monasterio, ¿vale? De yoga, digamos, en el que hay varias instalaciones. Están casas de huéspedes, está este hall de meditación, que es lo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Ahí está, por ejemplo, el cuadro de los Beatles, ¿no? Que hay pintado, para recordarlo. Y luego también hay galitas de meditación, porque aparte de los Beatles, iba más gente allí, ¿no? Y todos se dedicaban, pues, a lo mismo, en comunidad, pues, meditar, hacer gestos espirituales, etcétera, etcétera. Los Beatles también hacían más cosas. Hay que pagar una entrada por entrar aquí, que es menos de un euro. Y está un poco lamentable eso ha estado. O sea, es verdad, hay mucha basura, hay muchas pintadas, pero bueno, a todo aquel que le gusten los Beatles, seguramente le guste pasar por allí. A mí me gustó. ¿Por qué se le considera a Rishikesh en concreto, no? Hay mucha gente que habla de esta ciudad como la capital mundial del yoga. ¿Por qué esta y no otra ciudad de la India? Bueno, pues, por una parte, hay muchísimos gurús, maestros de disciplinas, no solo de yoga, también de otras técnicas espirituales, que son de esta zona o la han elegido para sentarse. Está a los pies del Himalaya, o sea, el paraje natural es magnífico, sobre todo si te alejas un poco ya entras en la montaña y es muy bonito. Es un lugar casi mágico, en realidad, y además lo atraviesa el Ganges, que es el río más sagrado del hinduismo, con lo cual, pues, hombre, tiene un componente, digamos, exotérico bastante importante, medio sagrado, medio mágico. Yo creo que por eso tiene mucho que ver con eso y porque, además, no es tan, es más tranquila. No sé, la gente que va allí va buscando naturaleza, tranquilidad, puedo meditar sin que me atropellen ocho rixos, que son los carritos estos que hacen mucho ruido. Sí, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver en muchas películas o la idea que probablemente quienes no hemos estado en India tenemos de las ciudades indias. Eso allí no suele pasar. A ver, sí los hay, pero cuando cruzas el puente ya no llegan. Entonces, por eso también creo que los occidentales vamos al otro lado de Lakshman Yula, porque ahí no llegan los rixos. Hay algunos coches, algún jeep, y hay ruido, porque la India es muy ruidosa, pero no llegan los rixos. Entonces, por eso cruzamos ese lado. En contraposición a aquellas personas que vayan al relax y al yoga, comentabas antes que hay mucha posibilidad de deporte de aventura, ¿no? Sí. De trekking, de qué otros tipos de deportes de aventura se pueden practicar allí. Por ejemplo, rafting. Hay mucha gente que hace rafting por el río Ganges, que es un río que no baja nada de espacio, que tiene fama injusta de estar muy contaminado, pero a esta altura, como está muy arriba, está, no sé, creo que son 200 kilómetros de nacimiento, una cosa así, pues no está limpio, pero no está tan contaminado. O sea, no es como en Benarés. Entonces, claro, pues mucha gente aprovecha las bajadas del río, sobre todo eso en primavera, es la mejor época para hacerlo, para practicar rafting, ¿no? Y tiene que ser, yo no lo hice, pero tiene que ser una experiencia bonita también. Antes os he hablado de que debíamos llevar un protector de estómago, sobre todo si no estamos acostumbrados a la comida picante. ¿Qué debemos probar en Rishikesh que sea típico de la India, pero quizá más en concreto también de la zona? Pues la verdad es que no sabría decirte, porque como para mí todo resultaba exótico, diferente en la India, y además los restaurantes sí que están mucho más acostumbrados al turista, pues sí, tienes muchísimos platillos indios y tienes también cosas occidentales. En realidad no era tan difícil encontrar cosas que dijeras, anda, mira, desayuno francés. O sea, que a alguien, digamos, que no le guste eso de arriesgarse con la gastronomía, que no le guste mucho eso de probar platos nuevos, ¿puede ir a la India y más o menos salvar las comidas? No, puedo ir a Rishikesh y más o menos ver algo que reconozca en la carta. Eso sí. Pero bueno, hay muchas cosas. O sea, a mí de la comida india solo puedo hablar maravillas. Y, o sea, es que todo lo que pedimos nos gustó. O sea, además, muchas veces ni siquiera leíamos. Era como, bueno, pues esto y esto, porque a veces estaba escrito, no en hindi, pero sí palabras que yo no entendía, no éramos expertas culinarias. Pero una cosa que, por ejemplo, me gustó mucho, dos cosas que me gustaron mucho. El desayuno indio con los chapati, una suerte de yogur y una cosa muy picante. Y luego con un té, beben mucho té. Té negro de desayuno. Y me gustaron mucho una cosa pequeñita que se llama momos, que son como unas, no son unas empanadillas, son como unos saquitos de una masa que por dentro están rellenados de verduritas. La comida en Rizikés, como es Ciudad Sagrada, suele ser vegana y carne no suele haber. A veces en los bares te pueden servir, pero eso es muy raro porque no está permitido, si no me equivoco, servir carne por allí. ¿Vale? Me encantaron los momos. Vienen del Tíbet, pero se cocinan mucho ahí por la cercanía de las montañas, la influencia de la zona. Y eran muy sanos, porque al final es hervido, no está ni siquiera frito, tienen verduras por dentro. Estaban muy ricos, los mojabas en la salsa y eran baratísimos, era una docena, igual valía un euro o algo así, o sea, regalado. ¿Y algo para traernos de recuerdo de nuestra estancia en Rizikés, Cristina? Pues de Rizikés se pueden traer muchas cosas, porque como hay mucho accidental, también hay mucho mercado. Entonces, al que le guste comprar trapitos y ropas bonitas, tal, tiene un montón ahí donde elegir. Hay los típicos souvenirs, también horteras de toda la vida, de todos los destinos. Y luego, por ejemplo, sí que trabajan mucho la joyería. Yo, por ejemplo, me traje el anillo que siempre sale en mis fotos, es este, y le traje de la India. Y está en plata, con una piedra semipreciosa, en este caso, pues es roca lunar. Pero hay un montón de piedras y también para el que le guste confeccionar su propia bisutería, tiene un montón de material en bruto, un montón de piedras, a muy, muy buen precio, que se pueden comprar ahí. Y, por ejemplo, otra cosa que también es muy típica, bueno, te venden agua del ganje si quieres para que te lleves, o te venden botecitos para que la cojas tú mismo en el río y no pasa nada. Y también, por ejemplo, te puedes llevar de recuerdo pues una cosa como esta, ¿vale? Esto es una especie de, sería como su rosario que utilizarían para meditar. Y aquí, en la cuenta esta, tendría una rudraya, que es una semilla que crece por allí bastante extraña, yo nunca la había visto. Entonces, pues lo van usando así, a suerte de rosario. O tú lo puedes usar como un collar que queda muy mono también. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea de los precios, pues creo que cinco de estas costaban un euro, algo así. O sea, que es que los precios en la India son de risa, la verdad. Entonces, buen lugar para traer recuerdos a la familia. Bueno, pues tendremos más oportunidades de seguir hablando de otros destinos de la India en próximas semanas. Muchísimas gracias, Cristina, un martes más. Nos vemos la próxima semana.